Hola, está comenzando el cumpleaños número 2 de Steffi. Así que todos ustedes están invitados a el cumpleaños de Steffi. Aquí está el sanduchón. Así que está aquí, bien suadito. Está comenzando el cumpleaños de Steffi. Y ya vamos a ver a la cumpleaños número 2 de Steffi. Vamos a ir al patio de juegos. Aquí viene el padrino Guayo. ¿Cómo está? Bueno, una felicitación para tu Steffi. Bueno, nada, un beso gigante a Steffi que está cumpliendo hoy. Bueno, hoy no, cumplió el martes, ¿no? El martes cayó 9 de abril. Y hoy, bueno, estamos celebrando, picándole su tortística. Y está con todos sus amiguitos aquí en la zona infantil. Un besote, la quiero mucho, la amo, de más está decirlo. Y bueno, nada, que disfruten. Ojalá que todo quede perfecto. Amén. Están llegando los regalos para Estefanía en su cumpleaños. Y esta es la casa de su abu. Y aquí está la cumpleañera, Steffi, jugando en su mesita. ¡Feliz cumpleaños, Estefanía! ¡Está todo muy lindo! ¡Qué bello! Y aquí está la sala de los juegos de los niños. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, gracias por venir al cumpleaños de Steffi. ¡Bien! ¿Y él cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Alejandro! ¡Qué lindo! ¡Saludos a Estefanía en su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y aquí está una mami muy linda! ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¡Mira, Ari! ¡Saludos a usted! ¡Ari, para que quede genial! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, que la pases muy lindo! ¡Y aquí está la maquilladora! ¡Y la amiga de la maquilladora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios me la bendiga! ¡Muy bien! ¡Ay, ahora viene la mamá! ¡Alejandra está aquí ya lista! ¡Parece la hermanita de Estefi! ¡Un saludo a mi princesa Estefi! ¡Un saludo a mi princesa Estefi! ¡Sacrido del amor del mundo! ¡Que te diviertas mucho! ¡Que te diviertas mucho! ¡Que te diviertas mucho! ¡Amén! ¡Qué linda su mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sacrido del amor! ¡Muy bien! ¡Hola Zupi! ¡Hola Zupi! ¡Suscríbete! 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 ¡U... ¡S! ¿Qué dice? ¡Jesús! ¡Juntos con las palmas, sonémoslas así! ¡Arriba! ¡Palma! ¡Abajo! ¡Palma! ¡Derecha! ¡Palma! ¡Izquierda! ¡Palma! ¡Ahora marchando pisaremos todo mal! ¡Pisada! 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 ¡Quien vive, Cristo a su nombre, gloria a su pueblo, ¡victoria! ¡Gracias! Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Son el tesoro más valioso del mundo, son la bendición de dos almas unidas por mí. Son lo más bello que Dios creó para bendición de la humanidad. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Todos los niñitos, vamos a aprender, J-E-S-U-S. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los cielos es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los cielos es el reino de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Llegaron los payasos! He conocido un robot Hecho de golosinas que adora al Señor Su aceite suele ser miel Todo su corazón es un solo ruido Y sus brazos y sus piernas con sabor a misión ¡Qué ricas son! Sus antenas me captan solamente a mí Tú eres mi robocolosina Robocoloso no es peligroso De Cristo te ordenará Con sus circuitos de gelatina Tu vida de ti lo hará He conocido un robot Hecho de golosinas que adora al Señor Su armadura es que para la luna 302-9620 Dos años de felicidad plena Te amamos muchísimo Y esperamos verte casar, graduarte Y que seas feliz toda tu vida Que Dios te bendiga, te adora Amén 302-9620 Sus pies son el Evangelio Caminan sobre un piso que esté rota Y que a mi estrella Y sus ojos, dos lumbreras, su nariz es de nuez Y sus brazos, de cariño, qué rico es Y sus brazos, y sus piernas con sabor a misión ¡Qué ricas son! Sus antenas lo catan solamente a él Tú eres mi robocolosina Robocoloso No es peligroso De Cristo te llenará Con sus circuitos de gelatina Un vida convertirá He conocido un robot Un bicho de golosina Un bicho de golosinas Que adora al Señor Su armadura es de palabra Y sus brazos que tienen sabor a fe Robocoloso No es peligroso No es peligroso De Cristo te llenará Yo soy el robot de goloso Caramelos Chocolates Con sus circuitos de gelatina Tu vida renovará Para todos los niños Robocoloso No es peligroso Tu vida renovará Con sus circuitos de gelatina De Cristo te llenará De Cristo te llenará Vamos, vamos ¡Ay! 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 ¡Ala la piñata! ¡Túmbala pa'l suelo ¡Queremos caramelo! ¡Ya! ¡Ala! ¡Ala piñata! ¡Túmbala pa'l suelo ¡Queremos caramelo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No le voy a cuidar! Chile toca por aquí ¿Me ayuda? Vamos papi ¡Dale! 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 ¡Dale a la pirata! ¡Túmbala hasta el suelo! ¡Queremos caramelos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Ale, vente! ¡Alejandro! ¡Alejandro, Ignacio! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Un barato al suelo! ¡Veremos para Melo! ¡Ya, eso! ¡Por aquí! ¡Ale, dono! ¡No, nosotros también pagamos! ¡Ale, dono! ¡Belísimo! ¡Ale, dale! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ale, dono! ¡Ya, eso! ¡Chao, qué fuerza! ¡Yo quiero! ¡Ale, dono! ¡Chao, vienen ustedes! ¡Vamos, muy hard! ¡Ya, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Espera! ¡Prasad! ¡Vamos! ¡Yo fluya! ¡No! ¡Ya bien! ¡Dale! ¡Y si distractικά! ¡Venga, esa toma ente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale a la piñata! ¡Túbal abajo al suelo! ¡Queremos caramelo! ¡Ya! ¡Ahora, luchas en el acuerdo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí está la mano para ver! ¡Aquí está, la mano para ver! ¡Vamos! ¡Aquí está la mano para ver! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dónde, dónde! ¡Yo me quiero! ¡Dónde, dónde! 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 ¡Dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde! 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 ¡Dó ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! Como que se le dice un chapadeo. ¡Te gusta ser linda! ¡Solo de nuestra alegría! ¡Pero, eh! 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 ¡Leo, leo! ¡Paja la mano! ¡Lea año! ¡Lea año! ¡Ensamos ¡A-ti! ¡Vamos! ¡Juglen de años ¡Este año! ¡Juglen ¡Juglen de años ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Feliz hanido! ¡Oh! ¡Espanía! ¡Ya vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hasta el próximo año, si Dios quiere! ¡Chao!